Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un abrazo a la distancia, de donde me vean, un caluroso abrazo, les mando desde mi lindo Ecuador. Miren mis lindos chicos y chicas, les cuento que voy a hacer una deliciosa ensalada. Ah, mire, vamos a utilizar vainita, aquí tenemos más o menos, mire esta cantidad de vainita. Es que depende de cada hogar, ¿no? Cuántas personas hay en cada hogar. Aquí somos seis, bueno, utilizo dos zanahorias, mire, o sea, es una sola, grande, solo que la partí en dos, pero que vienen a ser más o menos dos zanahorias. Y aquí tenemos vainita, miren vainita, aquí más o menos hay como una libra de vainita. Y aquí tenemos papa también, una libra que vamos a ponerle a hervir, vamos a cocinar la papita, vamos a cocinar la zanahoria y vamos a cocinar la vainita, ¿ok? Vamos a poner a hervir esto, donde vamos a hacer una deliciosa ensaladita. Les cuento que esta ensalada pueden ponerle mayonesa, o si no gusta con mayonesa, le hacen una ensaladita, una salsita de cebolla con limón, o simplemente la hacen con sal, con pimienta, claro que todo esto va picado, ¿no? Una vez que ya todo esto es hervido, va picada la vainita, así, es más o menos así, mire, pequeñita, van picada, y la zanahoria también va en cuadrito y la papa también va en cuadrito. O sea, no dejemos que cocine mucho la papa ni tampoco la zanahoria, ¿ok? Todo tiene que ser una cocción de medio, ¿ok? Bueno, así que vamos a hacer esta ensaladita, como ya les dije, les vuelvo y les repito, pueden mezclarla con mayonesa, que queda muy deliciosa, pero para los que no comen mayonesa, le pueden agregar, hacer una salsita de cebolla, nada más, o si no, y si no les gusta la cebolla, pues le hacen nomás, le ponen aceite de oliva, le ponen un poquito de sal, le ponen este, este pimienta y lo mezclan, ¿ok? Y si no, también le pueden agregar este, yogur natural, que también es muy bueno, pues no quieren ponerle mayonesa, le ponen yogur natural, ¿ok? Vamos a cocinar estos, esta legumbre para hacer esta deliciosa ensalada. Aquí ya pusimos a hervir la vainita con la zanahoria, a fuego lento. Y aquí tenemos también la papa, que también está hirviendo a fuego lento. Ok, miren chicos, chicas, aquí ya tenemos ya listo. Recuerden que les dije que pongamos a hervir esto, no lo pongamos a hervir mucho, entonces esto aquí ya lo estoy terminando de picar. Miren, aquí tenemos la vainita, aquí les muestro. Bueno, de esta partecita de aquí para que ustedes vean. Así tienen que picar, miren, bien pequeñito, lo que es la papa, la zanahoria, bien picadito, ¿ok? Y aquí lo que vamos a hacer es agregarle el resto. Vamos a ponerle aquí aceite de oliva, una cucharada llena. Una cucharadita sopera. Ok, le agregamos ahí, le agregamos sal al gusto. Le agregamos sal al gusto. Ok. Y le agregamos mayonesa. Ya les muestro. Vamos a ponerle la mayonesa primero ahí, vamos a poner ahí la cantidad. Aquí le vamos a agregar una cucharada, otra cucharada. Ok. Y otro poquito más. Ya. Ya les muestro porque vamos aquí a mover para todos los ingredientes se mezclan, ¿ok? Y vamos a terminar de picar esta partecita de aquí que nos falta. Solamente se los muestro para que vean cómo tiene que picar la vainita, la papa y la zanahoria, ¿ok? Ok, chicos, chicas, miren esta deliciosa ensalada, qué rico que se ve, miren qué rico que está. Ok, bueno, los dejo con esta pequeña receta, con esta saladita deliciosa. Los pueden acompañar con arrocito, un pollo y tornado, un pescado, una carne, con lo que usted guste. Bueno, chicos y chicas, espero que les guste este video, pongan like, suscríbanse y compartan. Así que nos vemos, buen provecho y hasta la próxima.